Miren, vámonos hasta Baltimore, aquí en esta ciudad, la cual recuperó ya por fin la normalidad y ahora ya no se registró ningún incidente destacable, afortunadamente, esto tras dos noches de disturbios por las protestas violentas. La noche del miércoles, la ciudad estadounidense de Baltimore recuperó la normalidad y no registró ningún incidente destacable. Después de dos noches de disturbios por las protestas violentas desencadenadas por la muerte del joven negro Freddy Gray, que resultó herido cuando se encontraba bajo custodia policial. La noche transcurrió con tranquilidad, como explica el bombero Steve Lodkin. Esta noche ha sido tranquila comparada con la otra noche, que fue definitivamente un caos en la ciudad. En las protestas del pasado sábado se produjeron múltiples destrozos materiales, como la quema de vehículos, de una tienda y un edificio en construcción, además de saqueos a varios comercios. Situaciones por las que la señora Lenir, defensora de la juventud en la ciudad, se sintió avergonzada. La noche del sábado lloré, me sentía avergonzada porque yo conozco a estos jóvenes, ya que trabajo con ellos, explica. A las 22 horas del miércoles, hora local, cuando comenzó el toque de queda decretado en la mayor ciudad de Maryland, las calles se vaciaron y los miles de manifestantes que las habían abarrotado pacíficamente horas antes, se retiraron a sus casas. Durante toda la noche, varios helicópteros sobrevolaron la ciudad, mientras la policía estatal patrullaba las calles. En paralelo, centenares de personas se manifestaron en Nueva York en solidaridad con Baltimore, y durante la protesta se registraron disturbios dispersos que terminaron con decenas de detenidos. También se registraron marchas similares en otras grandes ciudades del país, como Washington, Boston, Seattle y Denver. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.